Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abordar un tema bastante importante, bastante significativo en el examen de admisión que te espera en la UNI. Claro, estamos hablando del tema de antonimia contextual. Un tema que en los últimos dos exámenes de admisión, es más, en los últimos dos años, tiene una presencia realmente importante y a ti te debe interesar. La cantidad de preguntas sobre el tema de antonimia contextual es de cuatro. Son cuatro preguntas en el examen de admisión, por lo menos actualmente y los últimos dos años. Así que es importante que ustedes presten mucha atención y lo más importante, alumnos, tienen que indagar. Si ustedes no indagan, no investigan en su diccionario, es significado en las palabras, por más que yo muestre, exponga, comparta con ustedes una buena teoría, no va a servir, va a ser inútil. ¿Ya? Así que por favor, todos los días tienen que aprenderse palabras. ¿Cuál es la sugerencia del profesor? Tres palabras por día. Esa es la sugerencia, tres palabras por día. Una en la mañana, en el desayuno, una en la tarde, en el almuerzo, y una en la noche, antes de dormir. ¿Suena gracioso? Puede ser. Pero yo te pido, si deseas ingresar y enfrentar las preguntas de razonamiento verbal, tres palabras por día. Pero para hablar de antonimia contextual, es necesario, primero, que hablemos de un tema un poquito más general, más amplio, para poco a poco adentrarnos a lo que es antonimia en contexto. Correcto. Correcto. Sí. Como ves acá en la pizarra, tenemos que hablar de sinonimia y su complemento, la antonimia. Profesor, ¿cuándo hablamos de sinónimos? ¿Cuándo hablamos de sinonimia? Bueno, es un concepto, es un tema clásico, razonamiento verbal, que ustedes lo han ido aprendiendo desde que casi tienen uso de razón. ¿Sí? ¿Cuándo hablamos de sinónimos? Cuando los términos tienen significados similares. Correcto. Pero una definición un poco más minuciosa, detallada, meticulosa, sería la siguiente. Acompáñame. Es la relación semántica. ¿Por qué digo relación semántica? Porque los significados tienen que ver, que existen entre palabras, entre vocablos, con significados, con significados semejantes. ¿Veis? Los significados son semejantes, afines, próximos, similares, análogos. Y que, y que pertenecen a la misma clase formal. No te vayas a olvidar. Tienen que compartir la misma clase formal. Me entiendo, profesor. No, sí me entiendes. Lo que pasa es que te has olvidado. Antaño se decía categoría gramatical. Ahora, ahora se dice, ahora decimos, clase formal. ¿Y cuál es esa clase formal en las palabras? Cada vez que abres tu diccionario para buscar una palabra, te vas a dar cuenta, vas a advertir, que la abreviatura que está, que se ubica al lado derecho del término que buscas, esa abreviatura, justamente, que revela la categoría gramatical, la clase formal. Siguiente momento. Tú abrieses tu diccionario. El clásico, el físico, ¿no? O de repente tu celular, en tu aplicación de la Real Academia, que espero que ya lo tengas. Tecleas, ¿no? Flaco, 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 va. La primera información, la primera abreviatura que aparece al lado derecho, sería el siguiente. Así aparece. Mira. Ahí. Adjetivo. Si buscas la palabra flaqueza, aparecería esto. Y si buscas la palabra enflaquecer, aparecería esto. Adjetivo. Flaco es un adjetivo. Flaqueza sería sustantivo, profesor. Y la F, claro, sustantivo femenino. Y enflaquecer, claro, sería un verbo. ¿Cuál es la regla? Que si es un adjetivo, el sinónimo también debe ser otro adjetivo. Y entonces escribimos, flaco, sinónimo de débil. ¿Sí? Son adjetivos. ¿Cuál es su punto flaco? ¿Cuál es su punto débil? Flaqueza ya no sería débil. Sería debilidad. Y en enflaquecer, la forma verbal de la palabra débil sería debilitar. ¿Te das cuenta? Hay una coincidencia, hay una semejanza de significados, y además se comparte la misma clase formal. Vamos a hablar ahora, alumnos, de tipos de sinonimia. Pero vamos a hablar de los tipos de sinonimia que son oportunos en esta oportunidad. ¿Por qué? Vamos a hablar de sinonimia conceptual y vamos a hablar de la sinonimia contextual. No vamos a hablar de los sinónimos relativos y absolutos, porque no es pertinente en esta oportunidad. Tenemos que hablar de lo más importante, lo que nos conviene. En este caso, lo más importante para tu examen de admisión. ¿Cuándo hablamos de sinonimia conceptual, profesor? Observa. Cuando existe coincidencia, pero fíjate en dónde, en semas denotativos. O sea, en los semas, en las mínimas unidades de significado, objetivos, primeros, originales. Ejemplo, tenemos la palabra morir. Como te pide sinonimia conceptual, estamos hablando de sinonimia conceptual, entonces tú puedes plantear que un sinónimo sería fallecer. Otro sinónimo podría ser expirar. ¿Está bien? Son sinónimos conceptuales. Normalmente estos sinónimos conceptuales son los primeros que te plantea un diccionario de sinónimos. ¿Sí? O sea, son sinónimos que directamente tú no vas a tener duda de que es así. Ahora vamos a hablar de la sinonimia, que nos conviene mucho, de la sinonimia contextual. Para primero saber cuál sería el mejor antónimo en un contexto, tienes que conocer el sinónimo en el contexto. ¿Cómo vas a saber el término opuesto en un contexto si no has podido identificar el sinónimo o el significado contextual? ¿Cuándo hablamos de esto? Cuando los términos se pueden reemplazar en el mismo contexto, sin alterar el sentido del texto. ¿Un término reemplaza a otro? ¿Correcto? Pero la coherencia, el sentido, el significado del texto, de la oración, no varía, no cambia. Ejemplo. Se mantuvo frío ante la acusación. Se mantuvo frío ante la acusación. Notamos que la palabra frío en este contexto asume una acepción. Y de acuerdo a esto, uno podría plantear, allá profesor, un buen sinónimo podría ser este, ¿no? Sereno. Se mantuvo sereno ante la acusación. ¿Se sigue entendiendo el texto? Sí. Se sigue entendiendo el texto. Porque acá frío no se va a referir a la temperatura baja. No. Acá frío va a describir la actitud tranquila de la persona. Lo acusaban. Le imputaban sobre algo. Pero él, sereno, ecuánime, tranquilo, calmado, ni se inmutaba. Sinonimia contextual. Ahora sí, hablemos de la antonimia. Que sería también otra relación semántica. Porque los significados se vinculan entre términos que poseen significados, claro, ahora serían significados opuestos, significados contrarios, antagónicos, y que coinciden en la clase formal. Cosa que ya hace un rato te hemos indicado, ¿no? Coincidencia en la categoría gramática. No te olvides. En la antonimia tenemos que hablar en esta oportunidad de tres tipos de oposición. ¿Veis? para ahondar nuestro conocimiento sobre el tema antonimia, vamos a hablar sobre tres tipos de oposición. Sígueme. Oposición de contrariedad. Los clásicos antónimos contrarios. ¿Cuándo hablamos de contrariedad? Mira, la oposición de significados admite, admite una gradación. Una gradación. O sea, tiene grados, tiene niveles. Óptimo. El antónimo de óptimo sería pésimo. ¿Y por qué son, profesor, antónimos contrarios? ¿Por qué hay una oposición de contrariedad? Porque entre estos dos términos que va de polo a polo, también hay niveles en el medio. Hay grados en el medio. A ver, profe, ¿qué cosa sería menos que óptimo pero que no sea pésimo? Bueno, debajo un grado, regular, debajo un grado, malo, debajo otro grado, pésimo. Pésimo, malo, regular, bueno, óptimo. ¿Se dieron cuenta? Claro, hay contrariedad. Cuando hablamos de alto, lo contrario, de alto, bajo. ¿Y se dan cuenta o no que hay una gradación? Sí, porque entre alto y bajo, ¿qué concepto estaría? Correcto, el de mediano, alto, bajo, mediano. ¿Tienes un amigo para que nos acompañe a practicar el básquet? Sí, ¿y es alto? No, no es alto. Ah, ya, entonces es bajo. No, tampoco he dicho que sea bajo. O sea, el término antónimo de alto no necesariamente te va a remitir abajo, puede ser mediano, también son antónimos, alto con mediano también son antónimos, pero en este caso el mejor antónimo de alto sería bajo porque va de polo a polo. Hablemos de la antonimia de la oposición de complementariedad. Cuando hablamos de la complementariedad, la afirmación de un vocablo, la afirmación de un término implica, implica la negación del otro y viceversa. ¿Así? Claro. Macho. Si yo afirmo que mi mascota, mi perrito, mi gato es macho, ¿qué estaríamos negando? que sea que sea hembra. La afirmación de uno supone la negación del otro. Porque no creo que sea macho y hembra a la vez. No, no sé, sería un caso muy atípico de lo que es la oposición. Vivo. Si está vivo, ¿qué queda por supuesto? Claro, vamos a negar que esté muerto. La afirmación de uno supone la negación del otro. Y el tercer tipo de oposición se denomina reciprocidad. ¿Cuándo hablamos de antónimos recíprocos? Observa. Los términos se implican recíprocamente. O sea, que uno implica, supone al otro. Sí. ¿Proversa una especie de convivencia de conceptos? Claro. Una especie de convivencia. Tú lo has dicho. Comprar. Cuando vas al mercado a comprar un producto, supongamos vas a comprar azúcar, el hecho de comprar, ¿qué supone? ¿Qué supone el hecho de comprar? Si tú estás comprando, ese hecho ¿qué supone? Claro, que alguien te esté, que alguien te esté vendiendo. Comprar, antónimo, vender. ¿Veis? Se implica en recíprocamente. Si está comprando es porque alguien te está vendiendo. Y si está vendiendo, pues alguien está comprando. El hecho de dar ¿qué supone? Que alguien lo reciba. Dar, recibir. Antónimos oposición por reciprocidad. ejercicios ejercicios de antonimia. Remitiéndonos al examen de admisión en muchas universidades, cuando preguntan por antónimos, consideran el ejercicio tradicional, que es el más típico, más común y de alguna u otra manera, de alguna u otra manera, un poco más memorístico. ¿Por qué memorístico, profesor? Mira acá, dice persuadir como premisa y tradicional la forma, porque a continuación tiene cinco alternativas, cinco opciones, donde te proponen términos que van a oponerse al significado de persuadir. Pero si tú no conoces el significado de la premisa, no vas a poder resolver. Aquí, en este tipo de estructura, en este ejercicio tradicional, demanda particularmente el conocimiento de la palabra. Si no conoces la palabra, estás condenado a fallar. El azar no más podría salvarte. ¿Qué es persuadir? Persuadir es convencer a alguien para que haga algo. Por ejemplo, un alumno que en esta época duda sobre su postular y dice no, no sé, de repente no ingreso. Tú le dices vamos amigo, estás acá en el Bonneumann, tú vas a aprender acá con los profesores. Ya, está bien, está bien, me voy a preparar en el Bonneumann. Allá, o sea que si logra, si decide postular, tú lo has persuadido. Lo contrario sería que tú lo convenzas para que deje de hacer algo. Abandonar, alentar, disuadir, rechazar, atemorizar. ¿Quién de ellos significa convencer para que deje de hacer algo? ¿Te hice cuenta? Claro, muy bien. La respuesta sería disuadir, convencer a alguien para que deje de hacer algo. de repente tienes un amigo que quiere viajar a provincia pero es peligroso en esta época de pandemia y tú le dices amigo, no viajes y menos con tu familia, no te lo aconsejo, podrían enfermarse y tu amigo dice, en verdad, no, ya está bien, no lo voy a hacer. ¿Ves? Lo has disuadido y va a hacer algo y ahora ya no lo va a hacer, lo disuadir. Vemos ahora lo que es la antonimia contextual, o sea, por contexto, así como vimos sinónimos contextuales, ahora vamos a ver antónimos contextuales, también llamada antonimia contextual y en esa media visión también se le llama antonimia en contexto. Pero estos ejercicios tienen dos maneras de presentarse cuando hablamos de antonimia contextual. La forma más difícil de enfrentar es esta primera, sin rastro verbal, que lamentablemente para ustedes los postulantes es la forma que más está ofreciendo el examen de admisión, por lo menos he revisado las preguntas del examen de admisión de los últimos tres, cuatro años y la tendencia es que presenten oraciones, contextos donde no haya rastros verbales o los rastros verbales sean escasos. ¿Por qué me dice sin rastro verbal? Porque se entiende que estos rastros verbales van a ser palabras que te van a ayudar a deducir el término que tienes que buscarle su opuesto. Estas dos preguntas que vamos a ver a continuación son de examen de admisión de la UNI de 2016. Dice, Juan Carlos se presentó orondo a la reunión. ¿Hay rastro verbal? No, no hay rastro porque si tú no sabes qué es orondo, ¿qué será orondo? ¿Se presentó orondo? No sé, ¿se presentó sucio? ¿Se presentó no sé, grosero? ¿Se presentó antipático? Tantas cosas puede ser orondo. Por eso dice sin rastro verbal. Pero como ustedes revisan su vocabulario, se aprenden su tesauro, ¿no? Te vas a dar cuenta que orondo se refiere a la persona arrogante, presumida, claro. Entonces, por contexto, el antónimo de arrogante, presumido, soberbio, petulante, ¿cuál sería? Tenemos humilde, tranquilo, cauto, severo, indiferente. ¿Te diste cuenta cuál es la mejor respuesta? ¿Sí? Claro. Muy bien, te felicito. La respuesta es la humilde, sencillo, que carece de soberbia. Correcto. Ahora, la otra forma dice con rastro verbal. También, pregunta de la UNI. los operarios construyeron un edificio. ¿Dónde es el rastro verbal? Acá, pues, en operarios. ¿Quiénes son los operarios? Pues, son los obreros, los trabajadores. Ah, ya, construyeron un edificio. Ya, pues, lo contrario de construir, de levantar, de edificar. ¿Cuál sería? Derrulleron, diseñaron, levantaron, cimentaron, trabajaron. ¿Qué, profesor? ¿Esto viene en el examen de la UNI tan sencillo, profesor Pacheco? Sí. Bueno, en todo caso, este ejercicio, ¿no? Hay algunos ejercicios un poco más dificultosos que vas a tener que enfrentar pero con una base en tu vocabulario. En la medida que tu vocabulario sea más pobre, vas a sufrir. ¿Respuesta, muchachos? Claro, lo contrario de construir es destruir. ¿Y cuál de las palabras en las alternativas tiene que ver con la destrucción? Correcto. Derruyeron, destruyeron, derribaron. Bien, espero que hayan disfrutado este marco teórico. Gracias. Gracias.